Música Ahí va nuestro amigo Roberto con el maíz El equilibrio, el equilibrio Eso, el equilibrio, el equilibrio Eso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Permiso Buenas tardes ¿Cómo estás? Don Segundo Tenía una bendiga Doña Lipa, Buenas tardes ¿Cómo estás? Ahí está él es Don Segundo Ella es Don Lipa Voy a dejarle a Abuelita Ella es una hija de ellos ¿Cómo estás? Bien jodido ¿Por qué jodido? Buenas tardes Buenas tardes Un día bueno Un día mal ¿Cómo estás? Un día bueno y un día malo ¿Qué le pasó a Abuelito? ¿Pero que tiene inflamado? ¿Le duele? Sí ¿Cómo se llama Abuelito? ¿Cuál es su nombre? Segundo Mejía Segundo Mejía ¿Cuántos años tiene Abuelito? Tiene 83 Ustedes 83 años Digo yo Ustedes más Muy bien Abuelito ¿Cómo se siente de salud? ¿Qué? ¿Se siente bien de salud? Bien 89 ¿89 años tiene Abuelito? Sí No sé Abuelito Puede caminar ¿Ella es la esposa? Sí ¿Cuántos años tiene? Ella es hija Ella es hija ¿Cómo se llama Abuelito? Ella no puede caminar ¿Cómo se llama Abuelito? Felipa Chanchabat Hola mamita ¿Cómo está mamita? Hable doña Felipa ¿Cómo está mamita? ¿Cómo está mamita? Oye ella fíjese Sí pues ella no nos escucha Oye ¿Cómo está? ¿Cómo está mamita? ¿Cómo está mamita? Oye ¿Usted es hija de ella? Sí Sí ¿Cuántos años tiene usted? Lola ¿Cuántos años tienes? Dicen A ver No sabe eso ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Tres 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 ¿Y dónde están los demás? Ella tiene 64 ¿Cuántos años tiene ella? ¡Qué bendición! 64 64 tiene ella Ella 64 Y el abuelito 89 ¿Y la abuelita? ¿Y la abuelita? Ah 88 88 Un año se llega Abuelito Un año diferente Muy bien La verdad es que estamos felices de poder haber llegado hasta acá Y conocer a los abuelitos tan bellos Es una gran bendición llegar a esta edad, ¿verdad? A nuevos suscriptores Es una gran bendición llegar a los 89 años de edad Y pues el día de hoy queremos hacerlos felices, ¿verdad? De esta manera, llegándoles las ayudas que le hacen a ustedes, esto es posible Y pues admirada, ¿verdad? De que, de que, de que, también está a la paz, su hija, ¿verdad? No sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Gloria Gloria Gloria, de su hija Gloria ¿Cómo está abuelita? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien ¿Bien? Sí Ah bueno, ¿ya almorzaron? Ya Ella es su hija que los cuida Ella los cuida Y los demás no los cuida Pues ella es la que permanece más aquí con ellos ¿Pues los demás le ayudan a ella o no? Pues eso sí, yo no sé si los ayudarán ¿Y a mí te ayudan los demás hijos? Ay, te ayudan bastante ¿No ayudan los demás hijos? Sí 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 Entonces, viendo la necesidad, pues por ellos abogamos nosotros ¿Cómo harán? ¿Cómo hacen ellas para su comidita? Ella es hija también, pero ella es mamá soltera Entonces ella es la que lucha por darle de comer a sus papás Ah, ¿ustedes las apoyan? Sí Ah, qué bueno Bueno, nosotros queremos entregarle algo muy especial Ay, gracias Que es para ustedes, ¿verdad? Y esperamos que pueda agradarles, ¿verdad? Este, gracias a una amiga suscriptora de otro país Eveline Pérez Se llama Eveline Pérez Ella mandó esto Pues viene Viene azúcar Salitas Frijolitos Porque usted es la que cocina ¡Venga, venga! Porque usted es la que le cocina a los abuelitos Sí, así es ¿Vamos a hacer la entrega a usted a los libres? Bueno Ahí viene frijolitos, viene pasta, viene azúcar Viene más azúcar Viene telefonito ¿Ven a los bebés? ¿Puedo poder me echar? Tiene zocitas Tiene zocitas Viene azúcar ¡Ven a los abuelitos! Tiene una caca de cereal, ¿verdad? Tiene café Tiene zocitas Tiene zocitas para prestar el lluvioso, que le hagan ganas solitas a los abuelitos, Dios la va a bendecir, pues esa gran labor también que usted la hace al cuidar de ellos, ¿verdad? Porque ellos y esas medias son como unos niños que necesitan de mucho cuidado porque ya no son independientes, ¿verdad, amigos? Entonces, la verdad es que es una bendición para ella también al tener el cuidado de estos abuelitos. Y pues más azúcar y pastas, ¿verdad? Yo creo que... Señor, ¿qué es el jamón? Porque es que hay un papel nuevo que se te voy a dar. ¿Cuál es? Estos son los que trae, solo uno, ¿verdad? ¡Gracias! Y pues... Y pues aquí viene lo que es el producto de limpieza. Pau, jabón. Lo vamos a destapar mejor. Para que los amigos suscriptores vean, ¿verdad, lo que se compró? Jabón. Pau. Y cloro. Entonces, esto es... Entonces, gracias a Evelyn, a ti, Evelyn. Gracias por esta hermosa ayuda a los abuelitos. Creo que... Creo que al verlos, ¿verdad? Este... Yo siento de que va a ser para unos días de alimento. No van a pasar hambre, ¿verdad? ¿Verdad, abuelito? Gracias, señor. ¿Les gustó su sorpresa? Está bueno. Sí. ¿A usted, abuelito? Mire, le pueden hacer su mochito. Gracias. Le pueden hacer ahí... Sus sopitas, Maggi, con pastas, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Allá también hay maíz. Entonces, el maíz también, para que haga su tortita, abuelita. ¿Oye? Sí, gracias. Ahí está su hijo, le van a hacer su comidita. Ay, come. Se cuida mucho. Amigo. Pues... ¿Al compañero? Sí. También un cartón de huevo, ¿verdad? Creo que en estos días es muy indispensable un huevito, ¿verdad? Con frijolitos. Y, pues... Esto es gracias a ustedes, amigos, que sin esto no es posible, ¿verdad? Para los abuelitos. Creo que ellos ya no son independientes. Necesitan de nosotros. Y, pues, aquí estamos, ¿verdad? Apoyando de una u otra manera. Abuelito, quiero dar algunas palabras. ¿Algunas palabras para el amigo, para la amiga que mandó esto? ¿Quiere dar las gracias? ¿O qué? ¿Algunas palabras que usted quiera dar? Oiga, señor, y no puede hablarle. Sí, claro. Mamita, ¿algunas palabras que usted quiera dar? Yo agradezco bastante el ayudo que le dio a mi padre. Yo soy lo que yo estoy luchando por ellos. Yo tanto quisiera ayudar. No puedo. No soy capaz. Soy una triste mujer luchando por ellos. Pero, Diosito lindo, que me dé fuerza para trabajar, para mantener a mi madre y a mi padre. Gracias, Dios, que les ayuda a ustedes en el camino. Tranquila, mamita. Dios, que los protege. Tranquila, mamita. Esto es, Dios nos olvida de nosotros. Lo agradezco bastante. Lo agradezco mucho. Tranquila, mamita. Mire, Dios es bueno. Dios nos olvida de nosotros. Y, pues, ha puesto un ángel, ¿verdad? Para enviar esta ayuda. Vamos a tener algunos días de alimento. Y, pues, Dios los va a bendecir también a usted y a los que están, ¿verdad? Al cuidado de estos abuelitos, que son sus papás. Creo que es una gran bendición el tenerlos con vida. Sí, así es. Es una gran bendición el cuidar de ellos, ¿verdad? Así es. Lo agradezco bastante. Pues, eso es gracias a una amiga suscriptora. Y, pues, ella los manda con mucho amor, con mucho cariño. Así es, así es. Y, pues, gracias también a ustedes, ¿verdad? Que están al cuidado de ellos. Sí, es cierto, señor. Gracias por esa ayudita que ustedes mandaron. Lo agradezco bastante. Bueno, pues, mamita, entonces, voy a... Mamita, ¿y usted cómo ha hecho para la comida? ¿Ustedes trabajan? Pues, yo hago así, lavado, torteado, no estoy ganando una cantidad. De lo poco. De lo poco que usted gana es que le saca para la comida, para su familia. Usted tiene hijos. Sí, yo tengo mi varón. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. ¿Tres bien? Usted alimenta a sus tres hijos y a sus papás. Sí, así es. Y a su hermana también va, porque... Sí, ella es mi hermana. Pero ella está vivo. Ella no sale ahí a trabajar. ¿Por qué no habla bien? Ella sabe, es lo que da que comer. Su mamá ya no escucha, ¿verdad? Su mamá ya no escucha. Y su hermana, que es más grande que usted. Sí, ella es más grande que todos. Sí, ella no está viendo en la cabeza. Sí, pues... Sí. Pero sí habla. Sí. Sí, pues ella no es independiente, ¿verdad? Sí. Ella no es independiente. Y su otra hermana, ¿verdad? Es otra hermana, ¿verdad? Es hija que... O sea que los adultos tienen tres hijas, ¿verdad? Tres hijas y ahí sí que la más responsable... Usted ha sido como que la más responsable, ¿verdad? Usted cuida de su hermana, y a la hija de su hermana, y a sus papás, y a sus tres hijos. Ajá, sí. Puchica, mamita. Así es. Usted sí tiene una gran responsabilidad. Exacto, no, definitivamente tiene una gran responsabilidad porque no solo cuida de sus papás, también cuida de sus hermanas, ¿verdad? Sí, a veces me da lástima, mi hermano. Sí, pues bueno, mamita. Este, yo creo que esto es con mucho amor y con mucho cariño de parte de nuestra sustentora Evely Pérez. Gracias, gracias, gracias por esta ayuda. Este, es un ángel, ¿verdad? Tú eres un ángel para los abuelitos, que sin duda alguna de hoy en adelante no van a sufrir de hambre, ¿verdad? Van a tener comidita, y gracias, gracias. Entonces, pues vamos a guardar las cositas, ¿verdad? Vamos a guardar las cositas para que tengamos un poquito más. Gracias, gracias. Ahí está el abuelito. Abuelito, segundo. Ahí, ahí le preparan su comida. Ahora va a tener comidita, abuelito, miren, le mandaron, le miran, le mandaron su azúcar, le mandaron sus sopitas, le mandaron sus bebitos, miren, frijolito, arrozito, ¿verdad? Sí, gracias, ya. Sí, pues bueno, ya les... ¿Dónde viven los abuelitos? Vamos a entrar, a ver. Vamos a entrar, mostrándoles ahí su casa. Sí, sí. ¿Pero mis abuelitas? Ay, se agaña, cuesta. Bueno, amigos suscriptores, este es el interior de la vivienda de los abuelitos, ¿verdad? Y, pues, ahí es donde ellos duermen. Mamita, ¿es donde duermen sus papás? Aquí. Y en la otra cama, su hermano. Su hermano. Porque mi mamá fue ahí, como hijo, siento un calor. Sí, porque la lámina está bien bajita. No tengo cómo comprar, no tengo. A veces a mí me da lástima. ¿Qué puede hacer yo? Mire, amigos suscriptores, yo creo que no está adecuado para los abuelitos, puesto de que la lámina está muy baja, ¿verdad? Sí, muchachas, puede llegar uno aquí. Exacto, mucho calor, ellos ya están muy grandes de edad. Y, pues, amigos suscriptores, el día de hoy, yo me dirijo a ustedes, con la mano en el corazón, a suplicarles, ¿verdad? De que este caso no se cierre acá, sino que el caso siga. Y que ustedes puedan tocarse el corazón, ¿verdad? Y manden una ayudita para ellos. Nosotros quisiéramos ver de una u otra manera cómo arreglarle su casita o algo así, pero ustedes saben que nosotros solo somos los intermediarios. Y, pues, esperamos, ¿verdad?, que la ayuda llegue, ¿verdad? Nosotros queremos que la ayuda siga, ¿verdad? Y, pues, a usted también le damos las gracias porque, a pesar de que usted también tiene sus responsabilidades, usted se ha hecho responsable de sus papás y de sus hermanas, ¿verdad? Entonces, amigos suscriptores, este es el interior de la vivienda, aquí duermen los abuelitos, aquí duermen... La otra hija y la hija, ajá, y sí, pues... ¿Está duro todo eso? Está muy difícil, la verdad. Yo no puedo, no puedo. Yo siento que no puede mantener a mi padre. Confiemos mucho en Dios, mamita, tranquila, confiemos mucho en Dios. Dios no se olvida de nosotros y sabe de que... Y sabe la lucha en la que nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, confiemos mucho en Dios, hablemos mucho, ¿verdad? Y, pues... Te agradezco bastante, sí. Mucho. ¿Ya los habían venido a ayudar anteriormente, abuelita? ¿Ahora? Ya. Ah, que me alegro que hayan recibido. Sí, así es. Bueno, bueno, mamita, entonces vamos a dar por finalizado y concluido este video. Y, una vez más, agradeciéndote a ti, Eveli Pérez, por ser tú, ¿verdad? Que me haces a ayudar a los abuelitos. Gracias. Y, pues, invitamos a los amigos y sectores a que se unan en solidaridad con nosotros, a que se unan ayudando a los abuelitos que nos necesitan, ¿verdad? Vas en estos momentos tan difíciles y tan críticos en los que estamos pasando por esta pandemia. Entonces, no olviden suscribirse en YouTube y en Facebook. Activen su campanita. Y, claro que sí, también en WhatsApp. El número es 502-5810-1717. Y, pues, nos despedimos de ustedes. Dios, abuelita, se cuida. Que Dios me los bendiga siempre, amigos suscriptores. Dios, abuelita. Diga, adiós. Diga, adiós, mamita. Diga, diga. Dios, diga. Diga, dime, que debes. Te quedaste trabado. Adiós, amigos suscriptores. Adiós, amigos suscriptores. Hay mole de planta y hay chicharrón. Mira.